Música Tremendo arbolete Música Un pan de dios ya No sabía lo que pidieron Hola que tal amigos de Tectorrex Hoy nos encontramos nuevamente en la casita Que les mostré en el episodio pasado Y venimos aquí a buscar pero por cuestiones de Algunas labores que se van a realizar aquí Vamos a tener que salir primero a buscar a los alrededores Unos terrenos que están aquí afuera Con buenas posibilidades también de encontrar algunas cosillas Y bueno ya después vendremos aquí a grabar En esta parte de la casita a ver que encontramos Estoy aquí con mis colegas nuevamente Con Javier y una compañera Y bueno aquí otras personas que también nos van a ayudar ¿Cómo te llamas? Con Jonathan, entonces seguimos Y bueno estamos aquí en un terreno que sale daño a la propiedad Y este terreno me gusta mucho Siempre los que son bardeados por piedras de este tamaño Son usualmente terrenos antiguos Tenemos un ayuno para muy grande Y bueno un árbol Muy viejo ahí grandote Que se cayó Unos animalitos Y pues aquí vamos a buscar a los que sale Que seguimos Una pieza de los que sale y esa pieza de un motor viejo o algo así seguimos es suyo está ahí ahí está vemos nuestra primer monedita es una moneda de 50 centavos de 1967 se decía que ahí cayó varias veces al rayo y mucha gente tiene la creencia que a donde cae el rayo dos o tres veces que probablemente haya algo enterrado algún metal valioso o dinero antiguo y se fue secando y un día que ni hacía aire ni nada se cayó solito se cayó solo pero si tiene rayos le cayeron rayos y por donde estaba sembrado exactamente a donde está el gallo ahorita estaba lo más grueso ahorita vamos para allá un tremendo arbolote ahorita nos subimos a aire y todo para lavarlo le seguimos buscando le hemos encontrado unas vincitas pero no mucho estaba igual y entonces mi hija volteó para acá el gigante fue el que se cayó esta raíz era la única que la sostenía ya todo lo demás todo el tronco principal ya estaba bien podrido es lo que estoy viendo que aquí un ejemplo que es lo que usted me estaba diciendo que es lo que estaba hueco que por eso se cayó porque ya no tenía raíz porque ya no tenía raíz ya todo esto estaba bien podrido al de alrededor ya la única raíz que le digo que lo sostenía era esa la punta que es la punta de acá de este lado sí y era la que estaba tantito enterrada y un día sin hacer aire cuando vimos el trancazo se cayó solo sin que nadie lo movió y se escapó una familia porque acababan de pasar ellos eran dos señoras y dos niños creo que iban bajando ahí al camino cuando cae el árbol tan solo bueno me estoy viendo aquí y vea sí o sea ya se ve como podrido ¿qué tiempo tiene que se cayó? tiene como cuatro años ¿achete? sí y no lo han agarrado ni para leña ¿verdad? lo más delgado lo más delgado lo agarraron para leña lo más delgado dicen que había veces cuando estaba está el silencio que no se oyen muchos ruidos oían como como si llorara alguien por aquí volteaban a ver veían al de alrededor y no había nadie y siempre era aquí en el árbol junto al árbol en el tronco del árbol estaba bueno ¿eh? estaba grandote no estaba en orden está tremendo bueno aquí tenemos el árbol de las leyendas como podemos ver un árbol muy grande tremendo dicen que bueno que tal vez por aquí había un tesoro debajo de este árbol porque le cayeron varios rayos y tardó mucho en caerse ya vieron ustedes la historia que contó el señor como aquí dice el señor antes no había bancos entonces enterraban sus cosas cercanas a estas ubicaciones como árboles grandes donde era fácil de identificar donde habían escondido su dinero y no se les olvidara donde estaba bueno vean el arbolito el arbolito tremendo arbolote así que seguimos hasta la fecha todavía existen algunos hoyos que no se han tapado y se les llamaba minas como de metro y medio de ruedo por 20, 30, 50 metros de profundidad en este perro hicieron una cueva y ahí metieron todo el armamento y dinero que llevaban es una cuchillita antigua ¿no? ¿qué es? es un pedazo de ¿no tiene filo? no no, ya se le acabó como de hacha como de hacha un pedacillo que se les rompió ahí en la punta de pegarle con sí porque aquí sí se me quebraron unas hachas a lo mejor ahí está su pedazo de hacha mira, aquí está el otro gigante ah, sí el otro árbol gigante sí aquí es donde venía a cortar leña y este atravesaba el camino aquí, hasta allá este estaba grande oh, estaba grandísimo oh, mire y aquí fue donde lo deshizo, ¿no? lo hizo leña para la casa esa es toda la leña son tres, ¿no? era ese, este y cuál era el otro y otro que ya no se nota el tronco hay uno quemadito ahí es uno tirado ¿no se ve? no, ese es pedazo de este pedazo de este sí muy bien ya encontramos un pedazo de su sí, de mucha alguna de sus hachas una palita una palita viejita bastante antigua tenemos, ¿no? a la colección sale bueno, pues estamos aquí en un receso que nos dimos porque la señora Alicia nos acaba de invitar a comer y bueno, pues ya estamos aquí en la mesa muy rico señora, gracias gracias por la comida y vamos a empezar aprovecho ¿ya me ganaste? mira qué bueno mira voy a grabar mi tatito porque huele bien rico si esa salsita sabe muy bueno seguimos es que huele bien aquí vendían todo eso y lo partían había tienda vendían ropa también o sea percales percales antes les nombraban a las telas sí, comercializaban de todo ¿no? era un negocio grande y extenso así y se aventaban a todos lados eso me platicaba mi mamá y mi papá y aquí llegaban los arredos a veces y aquí había muchos cuartitos del otro lado acá nada más que a mí una de mis hermanas les tocó 14 metros de casa ajá y yo preferí echar mi bar oye ella la vendió y yo preferí echar mi bar pero todavía a continuación la señora Alicia nos contará la historia de su padre el difunto Miguel López quien fuera el anterior dueño de esta pequeña ex hacienda había 14 metros por allá hasta llegar al camino así que es no de los villistas de los pan de Pancho Villa los zapatistas villistas ándale como de esos guerrilleros ándale así un guerrillero un guerrillero por aquí todas las gentes hay históricis y si usted nomás comienza a sacar la plática del difunto Miguel López y luego luego comienzan sus versos y decía esto y decía lo otro y hacía esto y hacía lo otro ese señor el dicho más popular que se murmura por aquí es el que ¿por dónde entraste? por la puerta pues por la puerta sales hijo de que se que es que el día de su cumplir se hacía fiestas ¿no? y mandaba a traer antes eran de guitarra y violín los tríos y él pues los mandaba a traer a los tríos y todo luego había baile y comenzaban a bailar y eso y pues como las bardas eran de adobe y estaban un poco bajas las de allá afuera las que ahora tienen tabique se brincaban la barda por la ansia del baile y mi papá luego los desconocía y en la parte de arriba alta pues este ahí era el baile y les decía ¿por dónde entraste? y ellos decían pues por la puerta tío Miguel porque se llamaba Miguel y mi papá y dice pues por ahí sales y los aventaba de la ventana pero para abajo se volvió a hacer sí 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 era la forma de antes de hacer justicia mi papá tomaba mucho y no se no se la diaba fácil era muy tomador mi papá y este una vez un un clachiquero que raspaba aquí quiso este según ponerse al tomar con mi papá y ya cuando mi papá venía otra vez con la botella ya él ya no tenía nada y si a poco ya traía 30 más órale otra pero este traía unas botas de hule hasta acá ajá y agarraba y se la vaciaba en la bota para decir que estaba tomando el pared con mi papá se la vaciaba en la bota y alguien le dijo ¿saben qué? Miguel que Carlos está haciendo se está vaciándose la bota a ver quítate las botas le dijo se quita las botas y ahí tenía la bebida y lo hizo que se la tomara de la bota se la tomó de la bota no, sí eran los que cerraban las tiendas nomás ahí donde llegaba él cerraba la tienda y ahí él solito con los que estaban ahí seguía tomando con los amigos que iban sí y luego voluntarios se llamaban antes los que cuidaban la presidencia y dice los este comandantes sí venían siguiéndolo se paraba a mi papá volteaba el caballo se paraba a mi papá y se paraba los que venían siguiéndolo pues digo antes había más respeto ¿verdad? no le habían de haber querido pegar pero sí le tenían algo de respeto de esos eran mis papás el dueño de la casa ¿no? era un comandante un guerrillero de los revolucionarios la verdad sí tiene su historia pues sí tiene mucha historia esta casa de verdad se ve se ven sus raíces es muy tremendo hasta sí porque tomado en su juicio era un alma de Dios un pan de Dios un pan de Dios ya con tomado ya salía el guerrillero en la casa también no llegaba aventando el caballo lo subía hasta allá arriba en las escaleras allá arriba había hasta allá arriba llegaba el caballo lo subía por la escalera hasta arriba hasta la escalera y lo echaba conmigo ahí hasta que se llenaba ahí se llenaba el caballo sí y usted es de las más chicas yo soy de las más chicas la más chica de todos hasta qué edad le tocó que viviera su papá tenía yo como 30 años cuando falleció 30 años entonces recién casaba no todavía no nos casamos todavía no me casaba no ya era mi novio él pero tuvimos que esperarnos un año tenías 29 años cuando tu papá falleció sí yo soy mayor que ella con 3 meses tenía 20 años cuando vino después del hambre de la revolución cuando vino la pobreza sí y mi mamá era una niña yo creo como la niña como de 4 o 5 años ¿con cuántos años llevaba su papá y su mamá? se le iba con no sé cuántos años entero sí con bastantitos años se la llevaba casi pues él de 20 y la niña de esta niña tiene 4 15, 16 años sí bueno bueno era algo de edad su mamá murió también a la edad grande también a la misma edad a la misma edad sí mi mamá tiene 20 de fallecida ella tiene 20 nada más de fallecida entonces ella estuvo aquí en esta casa todavía y estuvo aquí cuidándola y todo su mamá le contaba la historia de cómo era su papá en aquellos tiempos cuando era joven cuando tenía energía para hacer este sí, era tremendo mi papacito y es que cree que él tenía unos caballos bien bonitos bien y se agarraba y se iba a tomar había un caballo que le decía el windure así le puso por nombre entonces ese caballo no se venía sino le sacaba una shoma o cómo se llaman de pulque y de ahí le ponía un medio litro de alcohol eso no todo el caballo y así venía a todo lo que daba a todo lo que daba y ahora sí que bufando el caballo de sacando espuma por la boca y todo venían los dos borrados qué buena qué buena historia de verdad qué buena historia de veras qué buena historia de esas historias luego este tenía perros también son buenas historias que mi papá se le caía ya de tomado se le caía la el gabano o la gorra porque estaba a veces gorra tejana lo tiraba ahí ya de que no este podía de que ya había tomado y ahí se quedaba echando el perro no dejaba acercar a nadie no se acercaba a nadie sabía que era de su amo ajá sabía que era el amo y lo cuidaba hasta que se iban a buscar al perro ya lo encontraron ahí echado con el sombrero con el gabán o con lo que mi papá tiraba ahí se quedaba el perro fiel el perrito fiel sí ¿cómo se llamaba el perrito? tamborano y el perrito tamborano sí los animales que tuvo sí o sea todos los animales pasaron a la historia también junto con el señor sí la que subía allá arriba era una que tenía de frente blanca esa era la petronila la petronila le decía y esa subía a veces subía solita pero esa a donde mi papá se llegara a caer esa se venía llegaba y tocaba al saguán así con la patita así con la patita le hacía al saguán salían y la yegua ya iba de regreso que la siguieran para que no era lavar y se regresaba hasta donde estaba mi papá esa yegua cuando falleció mi papá la sepultó porque la quería mucho petronila petronila híjole que buen nombre no de verdad y este en la casa petronila hizo un tecna de oro de escultura sí 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 y luego animales tan nobles y entendidos educados de esos y de perritos también tenía varios hay historias de varios pero sí a ver vamos a ver donde entraba la llave y aquí me apetece a mí me agraba justamente como entraba la llave pero perfecto eh perfecto tiene la forma exacta de este ya muy antigua la puerta muy antigua la entrada entre machis aquí yo no 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 Gracias por ver el video.